Música Es una amanezada posta, sombra palmera ya se aleja El río enciende su brillo que se mientra el río que se favore Música El paisano encilla su parte y la jornada va a comenzar El pétalón con su gano allá escucha el canto de la rena Música Las cuchillas montederas y las barrancas del paradón Un paisaje de mi novicia como las callas de los mails Música 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 Música